Bueno, la idea de este campo es poder tener un registro, invitar a unos chicos que consideramos que tienen cualidades para poder ser profesionales en un futuro, que conozcan la estructura del club, que entienda cómo trabaja Kimsa en sus diferentes áreas y verlos en vivo y en directo. Me parece que es una buena oportunidad para que los chicos se muestren y bueno, con Marcelo Sani como entrenador formativo y con todo su equipo de trabajo. Así que es el primero que realizamos. En Santiago se harán varios en forma consecutiva, alrededor de 3 o 4 durante la temporada, para pensar en reclutar y poder en un futuro transferir al primer equipo. También queremos hacer hincapié en invitar a chicos de Santiago del Estero, que es una prioridad para nosotros. También tener una mirada hacia la ciudad y hacia la provincia. Así que bueno, se inicia el viernes, estamos todos ansiosos para que los chicos lleguen y puedan disfrutar de estos 3 días, más allá de que va a haber una tecnificación, entrenamiento individual, colectivo. Pero lo importante es que el club siga creciendo, que le dé oportunidad a los chicos y que busquemos esa formación. ¿Cómo va a ser la modalidad del campo? La modalidad va a ser con diferentes entrenamientos, en forma individual y colectiva. Habrá módulos donde hablarán las diferentes áreas nuestras, nutrición, enfermería, la parte médica, la parte psicológica, para que los chicos tengan una información de cómo trabajan, algunos tips para que los puedan ayudar. Y a continuación de eso, lo que tendremos son los entrenamientos, que durarán alrededor de entre una hora y media y dos horas, y en la cual se basarán en diferentes estructuras dentro del entrenamiento. En esta oportunidad no es un campo abierto, en esta oportunidad se ha invitado a chicos de Santiago, que vemos con cualidad de a futuro, y algunos chicos fuera de la provincia, de la provincia de Santa Fe. Es un campo que tendrá alrededor de 13, entre 13 y 15 chicos. Bueno, será un campo chico, en el sentido de que es más selectivo, y bueno, en el futuro iremos incorporando diferentes campos abiertos, más cerrados, como en este caso, que son entre 13 y 15 chicos. O sea, iremos cambiando la modalidad para que todos puedan tener oportunidad.